Es que esto es, tío, para joderse... Ah, you're dead! You're dead, Doc, ok? You're dead! I'm dead, sí! I'm dead! Es pesado... Spanish, fucking Spanish! Spanish! Que sí, que sí, venga! Imbécil, turco en los cojones Mira, problema de E4 en nuestro equipo Ni-rum-rum-rum Ba-ra-rum-bum-bum Bum-bum-bum Bi-rum-bum-bum Como principante que no juega bien, ¿cómo ves la reacción de un jugador del team que agrede Opina sin respetar por maquiar? Eh... A ver, yo tengo una cosa Yo, por ejemplo, yo puedo ver a alguien de mi equipo ser muy malo, fallar todo Lo primero que hago es ver el rango Luego, después de ver el rango, incluso aunque lo vea y sepa que es un rango de mierda Aunque sea que es un rango alto y igualmente ha hecho una caga de mierda Yo no le diría nada al tío por el chat, ni a él mismo O sea, yo... Vaya imbécil, vaya imbécil lo que ha fallado Pero nunca se lo voy a decir Ahora, esa gente... No sé, que le tiene que decir a otro lo que sea Bueno, pues hay gente de pato, ¿no? Yo no estoy a favor de eso Igual que aquí En ningún momento, aunque fuéramos 3-0 En ningún momento he dicho a otro equipo frielos de primeras No, ha sido otro tío que de primeras ha dicho Gn, porque ha matado al plan Bueno, vale Esto es... Cerca de uno patino 2 Una para patino 2 me queda Hombre, te das una cuenta un poco tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dos sets? ¿Por qué se va a near? ¿Balín? ¿Quién es el balineser? ¡Hostias! A ver, lleva 4 partidas y lleva un KD de 3.0 Tú Tiene toda la pinta de que estamos contra un hacker, eh Tiene toda la pinta de que estamos contra un hacker 4-0 Lleva un KD de 3.0 En 4 partidas es algo complicado, es algo raro De hecho, tiene esta marca, ¿vale? Es algo raro, la verdad De hecho, por aquí han dicho algo Dice, WTF Dice, ¿qué? Dice, nice pin Estoy siendo... Ah, que estoy siendo... Eh... Como hackeado para que te vaya mal el pin, ¿vale? Es que el de dos... ¿Cómo coño? No traduzca el penal, tiendo Nos dice, de dos sets... Dejalo... Puede ser que sea... Puede que, a ver, es muy raro 4 games Voy a decirlo por aquí He has... Él tiene ¿Qué tengo? Un sledge Confío ¿Quién es el que sale? Bueno, 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 bueno Eh... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Justo Ya, 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 ya Me lo he imaginado, tío Atentos Atentos aquí Al... Al que lleva... En fin, amigo, llevo 4 mil horas en el juego Si no se identificara un hacker nada más Viendo su puto KD Amigo, dice Tener 3 de KD no es muy raro Lleva 4 partidas Cualquiera puede hacerlo Amigo Eh... 4 partidas 3.0 de KD Te matan una vez En ese KD se te ponen 1 punto pico 2 punto algo Se ve La verdad Gente En 4 partidas No te haces un... Un limpio, ¿vale? Que directamente te has hecho un... Yo qué sé Igual que el otro Qué absurdo Bueno 2.27 En 36 En 36 En 39 partidas Vale, pues... Es que claro No... Es que no se pasa nada Bueno, eh... ¿Qué hacemos? Un montaña, si acaso A ver... Uh... Maybe no más No más No más, no más Uh... Hacemos la... Madre mía, la mítica, gente Uh... A ver, pero gente Ahora, en serio Si tú tienes este que de manera normal Es porque un E2 O estás jugando en un Nelo Que no te pertenece O... O... Ya está Es así Es simple Veis... Y ha matado al tío Mira, ha matado a otro El que no puede hacer nada Aquí se puede ver claramente Quien va en equipo, ¿vale? Con esta aplicación Este y este van juntos Este ha matado a este ¿Este irán en equipo? No, lo que lo tienen que hacer es normal Sin embargo, veis a estos Y en plan... Bueno... Lo que no entiendo Es por qué hacen esto Me explico Eh... Entiendo que... Que orgullo propio, ¿no? Porque de normal los hackers usan sus cuentas para... Vamos a ponernos en el respawn ¿Qué es? Es decir... De normal se utiliza para bustear a alguien ¿Por qué te pones esto si sois dos tíos hackeando? ¿Sabes? ¿Qué hace? No me sacas... No, hombre, no... Aquí hasta la muerte, amigos No, hombre, no... A ver... Ellos van a ganar 100% Eh... Amigo... Vale, ha muerto uno, falta el otro No sé por qué se matan, eh... Es un poco de cobarde, amigos ¿Por qué no han salido? ¿No han salido uno de ellos? Aquí... Ellos van a ganar 100% ¿Qué es lo que hay que hacer? Literalmente... Hacerles perder el máximo tiempo posible A ellos les renta mucho que los demás se rindan Yo... Es que da igual, gente No sé que no me voy a rendir No me voy a rendir Ni voy a hacer nada, no Voy a jugar la partida como si fuera la mayor Última ronda Ellos no fueran cheaters, vayas Vamos a... Vamos a ver si el otro también es cheater ¡Meow! No he reforzado ni mierda ¡Go, broguil! ¡Go, go! ¡Buah! Si... 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 Lo he dicho No voy a arreglarles la... La partida porque si... No vamos a jugar nada, ¿le? Vamos a jugar y también a que ellos hagan algo Vamos a jugar, man Vamos, 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 vamos ¡Yo! No, 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 no ¿Qué no? Yo, no, no, no Yo, no, no, no No, 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 no No, 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 no Teco no hay que hacer nada, no No, no No Let's go Amigos, cuando juego con un hacker Cuanto más tiempo tarde la partida mejor ¿Por qué? Porque ahora mismo les hacemos perder tiempo Que chis cuesta dinero Que le cueste, que le cueste Literalmente, ¿eh? Que le valga Ah, puede ser que... Que sea verdad que le estén haciendo de doser Tiene 340 de pin, ¿eh? Y lo veo más que perfecto, tío Vale, este tío va a cerrar a esto Jamás, gente, jamás os rindáis ¿El por qué? Si tú te rindes le da la satisfacción a ellos De que ganan más rápido Podían hacer más partidas Imagínate que el tío ese tiene 3-4 horas al día para jugar Pues si puedes hacer que juegue una partida lo más largo posible Pues le jode el día Que en verdad vamos a volver a verlo Me la pela ¡Aquí! ¡Al cheater! Ni agua Capa Dice, al hacker creo que lo mató la Twitch No lo sé, la verdad De hecho, el... No, el hacker se mató el solo Lo mató el compañero, ¿eh? Creo que fue Creo que fue este El King Alba El King Alba Mató a este Estos dos tíos van sueltos O sea, estos como estáis viendo Bueno, para que la gente no lo sepa No entiendan la aplicación Cuando te pone estos puntos o estas líneas Significa que estos van en equipo Igual que aquí Que están los cuatro puntos uniendo por esta línea Significa que estos cuatro Van en premade Van en equipo Igual que aquí van dos Igual que aquí van dos Vamos a hacer lo mismo, gente Lo malo, que como ya sabéis Este si acaso puede matarlo una vez más No sé si serán capaces de hacerlo Voy a hacer lo mismo Voy a poner eso ahí y ya está Hace tiempo que no me metía contra... O sea, contra esto, ¿eh? Voy a esperar primero a que esté Madre mía, viene para acá Vale, esto para mí, ok No, no, no Quiero morir Quiero usar este juego Mira, mira esto Eh, solo hay dos, dos cosas Así que... Hace tiempo, por favor Joder, que encima no se cae sin balas, tío Vamos a usar esto No, man Ah, es que es automático Sí, vamos a usar esto O sea, tiene... Y además tiene a balas infinitas Vale, eh, defensa... Claro, por eso han metido ellos una clase, ¿no? Sí, gente, literalmente Tenía balas infinitas Estabas hablando de que se acaban las palas, digo Tienen que dar pocas, no, no Vale, pues... Este... Yo qué sé, me meten un buen chudo, tío Y lo peor de esto A ver, vamos a reportarlo Pero no va a pasar nada Porque reportemos Denunciar por... Trampas No, tío No te mates, no te mates, tío Vaya putos lusos de los cojones Y me mata a mí ¡Guay! ¿Por qué me mataste? ¡Guay! ¡No, no, no, no! Tío, es que no sé... Tío, es que no sé... Porque no sé inglés Y no decía, digo, ¿para qué coño voy a querer perder esta partida lo más rápido posible? ¡Ay! ¡Qué asquerosidad, tío! ¡Putas basuras que sois, tío! ¡Ay! Este más son gente que está estuqueada en Platino 2 como un desretrasado Es que he retrasado, tío Esto me parece un comportamiento de mierda, de un puto fracasado la vida, tío, te lo juro, eh O sea... Es que me da igual, o sea, es que me da igual Sé que no vamos a ganar esta partida Pero es que no voy a dejar que este tío gane lo más rápido posible Es que encima los otros están jugando bien, que es que también, te digo que... Esto es para cagarse, tío Esto es para cagarse Y encima, ¿sabes lo que veo? Que me he confundido y he dado al puto F6, tío Don't kill me Why? Why? Because... It's cheating Why? Yeah? Yeah? I know So, that's what I'm trying Just... Just... Just wasting time That's all I... I ask Amigo, te voy a hablar así porque no me entero de pollas ¿Para qué voy a hacer que el tío ese gane esta partida tan rápido? Me explico ¿Tú me entiendes? ¿A que no? Pues igual, ¿vale? No me mates, coño Que no me mates, gilipollas Que sí, que sí Me agarré con tomate Si este tío gana la partida, va a otra partida más rápido No No, satafuck a tu... Madre, tío Gilipollas Pues pregúntala tú Sí, pregúntala tú Que sí Que vaya imbécil, coño Es que vaya... Es que también, tío Es que esto es, tío Para joderse Ah, you dead You are dead, Doc Ok, you are dead I'm dead, sí I'm dead Es pesado Spanish, fucking Spanish Es Spanish Que sí, que sí Venga Imbécil Tú con los cojones Ya sabes que ahora... Ya sabes que ahora, sí? Ya sabes que ahora... Te ganas la partida más... 20% de puntos Si ganan No Solo si él es baneado 5 segundos y contando ¿Qué va, tío? Pero claro, claro que se va a hacer el baneado Pero cómo va a estar baneado Pero a ver, tío Si estamos con Ubisoft ahora ¿Pero qué vas a estar con Ubisoft? Flipao Madre mía Pues anda que este también No ves que si tardamos más en perder la partida Ellos juegan menos Menos partidas ¿Qué le vas a ir a dar? La satisfacción Muy retrasado Sí, eran franceses Pero era turco Era árabe Por el acento que tenía Que no, que no Una actitud de mierda No es cobarde de mierda Al mismo, vamos Al mismo nivel que ellos, vaya O sea, está el cheat Y luego vosotros debajo comiéndole los huevos Un placer, tío Macarrones con tomate Hay imbeces, tío Dice, no, es que no ves que ahora Es que... 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 No ves que ahora... Si ellos ganan te dan un 20% más de puntos y tal Digo, claro, si es baneado Este confía más en Ubisoft Este parece que es el hijo de Ubisoft Madre mía Jo, qué tonto, verdad Y le he dicho, digo, claro, digo Solo si es baneado Este se piensa que banean todos los días Vaya tonto, tío Vaya tonto Y ya como hago extra gente Para finiquitar con el vídeo Decir, a ver Si tú no quieres jugar la partida Por lo que sea Vale, estás en tu derecho de no querer jugarla Te puedes matar si quieres a ti mismo Perfecto, pero ahora Yo sí quiero jugarla No tienes por qué cojones matarme a mí Yo te estoy obligando a ti a tal No, tú te quieres matar Bueno, vale, perfecto Ahora, que tú me mates a mí ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres acabar la partida antes? Pues yo no quiero Y si encima empiezas a decir merdas variadas Aparte de matarme Que si es puto español Que si no sé qué Amigo, ñ Que es lo que me le jode ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo